La judería de Lograño Que trazaron los caballos de ojo vendado Por esto ya pasa el camino de Santiago Cantan los gitanos, dan palman los alados Golpean la cachava en el suelo Retan al cielo como escupiendo un veneno Dios te bendiga a ti barrio de la judería Volven a pasar ahí desde el Ebro ¡Ay viejo barrio! Desde que por aquí pasaron tus caballos Tierra rica en vino tinto y rica es La soledad de Dios a las siete de la mañana Escribiendo letras de la máquina del poema Ahora sueñan los acais de la gitana El peregrino y el errante se cruzan Y el payo aprende calo Los gorriones de los charcos vuelan de alegría Son las almas niñas de los viejos rabinos Ahora la tora es la ley gitana La alquimia de tus calles que convirtieron en un gato a Juan Lobo Suenan las guitarras de Logroño Ritmo de fandango, duquela y fatiguilla Ahora la santa inquisición es la policía El loco que huye de sí porque de sí huía Cruza cojeando deprisa todas las esquinas de la judería Todas las esquinas de la judería Mañico Mañico Remontando el Ebro Calle Laurel, Bohemia Riojana Vas cantando los cuatro versos de una jota Repasando viejas coplas Vive del aire y los amigos Y te invitan a un vinillo Eloín Está en ti Y contigo Hay buenos poetas porque hay buena Poesía en la calle de la judería La hija de un amigo enferma Y su papá se muere de pena La medicina resuelve los problemas Y el llanto de la nena ya no es tijera El poeta brujo causa embrujo y es embrujado Escribe cartas a su sultana Sus manos en el poema son piedra, papel y tijera Madruga porque no duerme Gente va y viene Eternamente Eternamente por la judería Eternamente Eternamente por la judería Eternamente por la judería Eternamente por la judería Eternamente por la judería Eternamente por la judería